He venido a comunicarle, para fecha muy próxima, la visita de unos buenos amigos. Los representantes de un gran pueblo. Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna. Y estos amigos, señor alcalde, son los americanos del norte. Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea. European Recovery Program. Claro, claro. O más sencillamente, Plan Marshall. Ahí lo ha dado. Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento. ¿Y qué hay que hacer en el recibimiento? Pues, todo lo que sube en criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos. Entonces, ¿les daré una limonada? No, 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 nada de limonadas, por favor. ¿Una sangría en el café? No, no, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiestas. Ah, ya, ya. Juegos artificiales. Niños con banderitas. Y usted debe hablarles desde el balcón. ¿Hablar de qué? De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria. ¿De qué industria? Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos.